¿Qué es la asignatura optativa? Realmente fue sorprendente, gratamente sorprendente que el aforo fue máximo, 80 alumnos, desde primero a sexto de la carrera de medicina, estudiantes, y fue muy emocionante, e incluso el último día escuchar por parte de ellos decir, pero bueno, ¿cómo es posible que esto no nos lo enseñen en la carrera? ¿Cómo esto es una asignatura optativa? Tendría que ser una asignatura obligatoria. Bueno, nos llenó de fuerza y por eso este año queremos volver a repetir y esperamos que cada vez haya más gente para que otros años esta sala esté llena, porque realmente esto es un tema serio, es un tema muy serio. Y es un tema en el que efectivamente muchas veces se dice que no hay suficiente información, pero a veces cuando se da la información resulta tan incómoda, porque quiere decir que tenemos que hacer una serie de cambios en nuestra vida, que a veces uno prefiere casi taparse los ojos y seguir viviendo más o menos de la manera en la que está acostumbrado. Espero que las cosas cambien, de hecho creo que están cambiando. Yo voy a ser bastante rápida, porque simplemente que os quede un concepto claro de lo que voy a decir, he preparado una charla no demasiado larga, pero bueno, la voy a cortar mucho más todavía. Porque yo soy clínica, o sea, yo estoy todos los días en una consulta y yo veo continuamente personas enfermas y no personas que nosotros los médicos ambientales somos un poco detectives, es decir, lo primero que preguntamos es dónde vives, cuál es tu trabajo, cuáles son tus hobbies, por qué, para poder incluso un poco detectar los tóxicos, la toxicidad ambiental y poder tomar medidas. Es sorprendente ver a gente contaminada que no son agricultores y contaminadas, como muy bien decía Carlos, mucha gente que ha desarrollado enfermedades ambientales simplemente porque nos ponemos en contacto diariamente con pesticidas, con plaguicidas, me da igual el nombre que elijamos, pero estamos continuamente puestos en contacto con ello. Y no solamente porque te fumiguen, porque efectivamente te fumiguen, en el interior de las casas también fumigamos nosotros la mosca que nos molesta, el ambientador, que sepáis que casi todos los ambientadores tienen también pesticidas, es decir, que a la vez están echando ese olor diferente, también tienen pesticidas para así evitar los mosquitos, es decir, estamos todo el día con un montón de sustancias que no hace falta que seamos agricultores, pero que, y sobre todo la alimentación, comemos al menos tres veces al día, en los alimentos tenemos pesticidas, herbicidas, potenciadores del sabor, o sea, podemos nombrar multitud de sustancias que están ingresando en nuestro organismo. Por eso, yo, es algo que me parece muy importante, y si os pudiera dejar un poco la imagen, ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a que solamente nos lleguen las cosas cuando las tocamos, cuando las vemos, pero muchas veces nos dicen las cosas y no nos llegan porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, ¿qué es un poco lo que yo me gustaría deciros hoy? ¿Qué ocurre cuando estos pesticidas entran en nuestro cuerpo? Yo veo niños de 8 años, de 7 años, de 5 años, ¿cómo es posible que estos niños estén contaminados? Es posible, porque como muy bien nos han dicho, a través de la leche materna, a través de la placenta, la grasa, son sustancias lipofílicas, y eso hace que de alguna forma los niños ya nazcan muy contaminados. Vamos a intentar, voy a saltar todo esto, porque ya se ha dicho, bueno, esta imagen, vamos a ver, porque lo que sí que quiero es ver un poco la diferencia, para que se os quede un poquito la imagen, de qué diferencia hay cuando un nutriente, un nutriente, algo que es una proteína, un aminoácido, un lípido, un hidrato de carbono, cualquier alimento que tomamos, ¿qué pasa cuando entra en nuestro cuerpo? Y sin embargo, ¿qué pasa cuando un xenobiótico, le llamamos xenobiótico a los pesticidas o cualquier otro tóxico, porque son ajenos a la vida? Son ajenos a la vida, por lo tanto, cuando entra en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ello. No lo puede convertir en anabolismo, no lo puede convertir para que realmente nuestro cuerpo pueda seguir funcionando. No, no, es algo que le estorba, tiene que intentar eliminarlo, y a veces no es tan fácil eliminarlo. Como veis aquí, es una imagen, ahora lo vamos a ver un poco más, bueno, los nutrientes, ya lo sabéis todos, proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, sales minerales, etcétera. ¿Qué ocurre cuando penetran, cuando entra en nuestro cuerpo, bien por vía aérea o bien por vía digestiva? Bueno, pues en su proceso se obtiene energía, son elementos estructurales y reguladores de las funciones biológicas, es decir, no sirven para algo. Y después, lo que va a ocurrir es que se van a eliminar, se van a ir por el organismo y se van a ir eliminando. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, con los xenobióticos? Entre ellos he elegido los pesticidas, pero podemos elegir muchos otros. Primero, tenemos que ver qué características tienen especiales que le diferencien de los nutrientes. Primero, que son lipofílicos, ¿qué quiere decir esto? Que son solubles en grasas. Por eso os he dicho antes que es tan fácil que un niño venga contaminado, porque la placenta es grasa, porque la leche materna es grasa, porque nuestras membranas, las membranas, lo que son los fosfolípidos, las membranas de las células, son grasa. Y todo eso hace que los tóxicos sean secuestrados por esa grasa y puedan realmente llegar a entrar incluso dentro del interior de nuestras células. Son lipofílicos, son difícilmente excretables, es decir, es muy fácil que entren dentro del cuerpo, pero es muy difícil que salgan, tienden a acumularse y aumentan el riesgo de toxicidad en muchas ocasiones, como ya veremos. Y su eliminación requiere que se transformen en metabolitos hidrosolubles. Aquí vemos, en cambio, qué es lo que ocurre cuando son estos pesticidas penetran en nuestro organismo. En lugar de darnos energía, lo que van a hacer es ocupar espacio, van a provocar alteraciones metabólicas, generación de radicales libres, respuesta inmunológica alterada, daños a las células, es decir, sería para hablar horas y horas y horas de todo lo que esto provoca dentro de nuestro organismo, que no tenemos tiempo. Y después, una de las cosas que ocurre es que algunos de ellos se degradan y se bioinactivan, van perdiendo fuerza porque se van degradando para eliminarse, pero es que da la casualidad que otros se bioactivan, es decir, se vuelven más tóxicos que cuando entraron. O sea, fuera de nuestro organismo son menos tóxicos y al entrar dentro de nuestro organismo ocurren ciertos procesos bioquímicos que a veces los convierten en sustancias incluso más tóxicas que antes de entrar en nuestro organismo. Por lo tanto, esto es como una ruleta rusa, no sabes cuándo te va a tocar, somos como un laboratorio, cuando entran todos estos tóxicos en nuestro organismo no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Simplemente esto es para que veamos la diferencia, que lo ideal es que se produzca una bioinactivación, es decir, que el tóxico se vaya degradando, vaya perdiendo toxicidad y se vaya eliminando, pero que sin embargo a veces se produce una bioactivación como suele ocurrir normalmente con muchos de estos tóxicos, con muchos de estos pesticidas también. Vamos a centrarnos en el sistema, vamos a ver esta... Bueno, esto es importante, realmente yo ahora me cuesta entender cómo un médico puede saber medicina si no sabe bioquímica. En medicina ambiental tenemos que estudiar mucha bioquímica para poder entender qué es lo que ocurre. El sistema de desintoxicación lo hemos estudiado cuando estábamos dando clase en la asignatura optativa en la Facultad de Medicina. Yo le preguntaba a algunos de los estudiantes, algunos estaban ya en sexto, ¿realmente habéis estudiado a fondo el sistema de desintoxicación? Nos decían, no, bueno, sí, el hígado, por supuesto, como el órgano ideal de desintoxicación. Pero realmente no hay un conocimiento profundo, incluso en la carrera de medicina, de lo que ocurre con nuestro sistema de desintoxicación, que está prácticamente en cada una de las 60 billones de células que tenemos dentro del cuerpo. Cada una de nuestras células es capaz de desintoxicar. Y tiene lo que llamamos una fase 1 y una fase 2, simplemente para que lo entendáis. ¿Por qué una fase 1 y por qué una fase 2? Lo que hemos dicho es que los tóxicos son lipofílicos, es decir, son solubles en grasas. Y, sin embargo, para que se elimine el cuerpo, ¿sabéis lo que tiene que ocurrir? Tienen que convertirse en hidrosolubles, es decir, solubles en agua, porque va a ser mucho más fácil de eliminar a través del sudor, a través de la orina, etc. Entonces, ese proceso de pasar de la fase 1 a la fase 2, se produce una serie de reacciones bioquímicas de grupos funcionales que hacen que ese tóxico, de alguna forma, se convierta del hiposoluble en hidrosoluble y así es más fácil poder ser eliminado del organismo. Vamos a ver este esquema, que es muy complicado, y este es el esquema que quiero y que me gustaría que os quedara un concepto mínimamente claro de esto, muy sencillo, aunque parezca muy complicado, no lo es tanto. Hemos hablado de la fase 1, llega un xenobiótico y normalmente lo que ocurre es que ese xenobiótico se degrada en alcohol y después en aldeído. Este aldeído va a pasar a ácido, acetato y ácido, y se va a acabar eliminando por orina. Esto es más o menos el proceso que ocurre. Vamos a ver ahora qué es lo que puede ocurrir. Aquí veis que ha salido, que ponemos al lado, formaldehido, aminas biógenas, pero oxidación de lípidos, paraoxón, que es un órgano fosforado de los que hemos estado hablando, es decir, además, este aldeído, que es la degradación por parte de cualquier xenobiótico, su degradación normal, alcohol, aldeído, puede aumentar su acúmulo dentro del organismo, ¿sabéis por qué? Porque alguien externamente, por ejemplo, esté en un lugar donde haya mucho formaldehido. Por ejemplo, los muebles que todos conocéis de Ikea, esos muebles de aglomerado, ropa nueva, donde le ponen muchas veces esos aditivos de formaldehido para preservarlo mejor. Es decir, está absolutamente omnipresente el formaldehido. Pues imaginaros una persona que tiene que metabolizar, porque estamos continuamente en contacto con esos xenobióticos, que pasa alcohol, que pasa aldeído, pero además está en un entorno donde hay una acumulada de formaldehido en el exterior. Las aminas biógenas también. ¿Qué son las aminas biógenas? Algo tan que habéis oído todos, como son todos nuestros neurotransmisores. Adrenalina, nonadrenalina, cetilcolina, dopamina, serotonina. Es decir, todo aquello que mueve todas nuestras emociones, el enfado, la tristeza, que estamos continuamente, porque la vida es esto, y todos estos neurotransmisores tienen que ir, de alguna manera, degradándose y eliminándose. Y entonces van a seguir, y el último paso que tienen es el de aldeído. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera se va convirtiendo ese acúmulo de aldeído, va aumentando tanto del cuerpo, y llega el momento que hay tanto acúmulo, que se produce una vía retorgada, y aparece una mayor cantidad de alcohol. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se produce una vía alternativa que se llama hidrato de cloral, que es esa sensación muchas veces que tiene la gente de borrachera sin haber bebido. Esa sensación de tener un pensamiento nublado, que uno no puede, que le pasa a mucha gente. Eso quiere decir que tenemos unas rutas que están, de alguna manera, sobrecargadas y nos están provocando ese efecto. Como ya me están diciendo que casi no tengo tiempo, bueno, simplemente deciros que hay también una serie de enzimas que realmente van a intervenir para que estos pasos sean los adecuados, y además de estas enzimas, una serie de oligoelementos, una serie de minerales como el cimo, el ibdeno, que hacen que si no tenemos suficiente cantidad, no van a funcionar de forma adecuada estos procesos. Quiere decir que estamos hablando de que estamos tomando alimentos que están vacíos de nutrientes y que están llenos de pesticidas. Imaginaros lo que estamos haciendo, el favor que le estamos haciendo a nuestro organismo. Otra de las rutas que puede coger es la epoxidación. Hay muchos pesticidas, la mayoría de órganos clorados, que se van a metabolizar por esta ruta de la epoxidación, y es la que produce cáncer, enfermedades ambientales, procesos alérgicos, etc. Ya me queda muy poquito. Una vez que ya ha pasado esto, vamos a pasar a la fase 2. En todo este proceso se convierten estos tóxicos, como hemos dicho, de lipofílicos a hidrosolubles, y van a pasar a la fase 2, que llamamos la fase de conjugación. Es decir, que lo que se va a provocar es la unión de esos tóxicos que han degradado ya y que se han convertido en hidrosolubles, mediante una serie de cofactores como el selenio, el azufre, el magnesio, etc., y van a conjugarlos para ayudar a que se eliminen de nuestro organismo. Esto realmente, lo hemos tenido que decir en nada de tiempo, es un tema apasionante. El hecho de ver, de que nosotros seamos capaces de ver que esto es lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo, estoy segura de que nos haría ser mucho más conscientes y que cada vez que tengamos aquí una manzana, o una pera, como antes nos decía Carlos, y sepamos que tiene 15 pesticidas, 10 pesticidas, y que lo que nos estamos tomando es una manzana vacía de nutrientes y llena de pesticidas, nos pensaríamos realmente volver a hacer. Muchísimas gracias. Gracias.